¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Macdonald Night and Review, vuestro canal de cuchillería más rebelde en YouTube. Hoy os traemos la revisión de una nueva pieza de cuchillería, novedad para este año 2019. Si queréis conocer de qué pieza se trata, quedaros con nosotros y os la mostramos. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, no me voy a enrollar más y vamos a pasar a ver el contenido de la caja. Como ya estáis comprobando, la presentación es la típica de la marca, la caja de cartón de color verde con su logotipo y serigrafía habitual y el modelo del cuchillo, que en concreto, el que os voy a mostrar yo hoy, es el 182 y griega. Vamos a pasar a ver ya el contenido de la misma, pues la caja no tiene más que decir. Y en ella vamos a encontrar la pieza protegida, como la vez anterior, por Don Filo con un plástico de burbujas para protegerlo más aún dentro de la caja y una tarjeta pequeñita de la propia marca Kudeman, donde vamos a encontrar diversa información sobre la empresa, la garantía, etc, etc. Un detalle muy chulo a tener en cuenta a la hora de tener localizada esta marca y su catálogo. Pero bueno, vamos a ver ya la pieza, que es lo que todos estáis deseando de ver. Esta herramienta, como le gusta a su diseñador denominarla en cuestión, es un cuchillo diseñado específicamente para el buscraft o las actividades en el campo que su diseñador, se llama Juan Carlos, pensó hace unos cuantos años y tras decidirse a realizarla, pues llegó a un acuerdo con Kudeman y aquí la tenéis. De hecho, tiene un hermano mayor, no diseñó solamente una pieza, sino que diseñó dos que en un principio iban a ir juntas, pero bueno, por circunstancias X que yo no voy a entrar a valorar, pues han salido por separado y la que yo os voy a presentar en las más pequeñas de las dos. En concreto se trata del modelo Buscas Sanabria 2. Vamos a empezar hablando primero del cuchillo, al revés que en otras revisiones, y luego os comentaré el tema de la funda. El cuchillo, como ya estáis viendo en mi mano, es un cuchillo full tan o de hoja enteriza, desde la punta hasta el talón del mismo, y tiene un largo total de 16 centímetros, de los cuales tenemos un mango de 9 centímetros y una hoja de 71 milímetros, hasta donde empezaría el mango. El mango está construido o fabricado con una micarta de yute marrón, en concreto está matada, no está pulida, que a mí me encanta. Fijaros cómo se nota el entrelazado del yute y nos va a ayudar a la hora de tener un mejor grip en el cuchillo, a que no se nos rebale la mano. Hay otros cuchillos que llevan este mismo material, pero están pulidos, y a mí particularmente, ojo, es mi opinión, pues no me gusta. Sin embargo, este me encanta el tacto que tiene. El mango, que como os digo, es de mi carta yute de color marrón, está sujeto al cabo o mango del cuchillo por tres pasadores de duraluminio tubulares, dos de ellos huecos en los extremos, que nos van a ayudar a la hora de pasar un cordón fiador, una raviza, o inclusive fabricarnos un arpón o una lanza, y un tercer pasador central macizo, que va a dar más resistencia aún al conjunto de tres pasadores. Como podéis comprobar, el talón del cuchillo, esta parte de aquí, va enrasado con la micarta, no tiene ningún talón percutor, y es del tipo guitarra, tiene una forma que nos ayuda al grip en la mano. Ya veis que carece de ningún tipo de cremalleras en el mango, si tiene una en el lomo, de la cual hablaremos ahora, pero en el mango no tiene ningún detalle más. Para ser un cuchillo de 16 centímetros totales, quiero deciros que a mí, particularmente en la mano, me gusta muchísimo, porque como veis, la llena totalmente, y todavía le sobraría espacio para una mano más grande, o inclusive utilizar este cuchillo o herramienta con guantes. Vamos a hablar ya de la hoja, que como os he dicho, tiene un largo total de 71 milímetros, hasta donde empezaría el mango, de los cuales tenemos un filo útil, hasta donde estaría el recazo, o esta mini muesca española, de 66 milímetros, que es más que suficiente para un cuchillo de este tamaño. Tenemos una mesa, como estáis comprobando, esta que va por el lomo, que le hace que tenga una cierta resistencia a la hora de tener que golpear, no sé si la cámara va a dejar que sea... ahí lo tenéis. Ahí tenéis el vaciado de la hoja, tiene un ancho de pala máximo, en esta parte de aquí, que sería la más ancha de la hoja del cuchillo, de 25 milímetros. La hoja es una hoja drop point, como veis, o punta caída, muy pronunciada en su parte final, que nos va a ayudar a la hora de trabajar madera, hacer pequeños agujeros para que tenga mejor penetración, y es un lomo recto a 90 grados, con lo cual nos va a permitir utilizarlo para raspar materiales diversos, como puede ser madera, caña, y obtener yesca a la hora de la realización de un fuego. En la parte superior del recazo, digamos donde terminaría el mango, tiene una dactilera para el pulgar inversa, que va hacia la mesa, digámoslo así, de apenas un centímetro, que nos va a permitir que el pulgar tenga un agarre muy bueno en la hoja, o una fricción muy buena contra la hoja, y así tener la posibilidad de realizar cortes controlados muy, muy precisos. Eso es otro detalle que a mí me encanta, porque, como os digo, es raro de ver en este tipo de herramientas una dactilera inversa, o sea, que se mete hacia dentro del cuchillo, normalmente suelen ser rectas, y en esta ocasión se acomoda muy bien, como veis, a la yema del pulgar, facilitando así el ahogamiento o estrangulamiento de la hoja para realizar cortes controlados. El espesor de la hoja, que no os lo he comentado, son 3 milímetros en todo el largo total de la hoja, y el acero con el que está construido, como ya estáis viendo en la imagen, es molideno vanadio, o lo que es lo mismo, el MOBA español de toda la vida, que vais a obtener de él una dureza máxima de 56-58 grados en la escala Rodwell. El peso de este cuchillo asciende a 83 gramos, y como os digo, a mí me ha gustado muchísimo, porque a los que me seguís ya sabéis que a mí este tipo de cuchillos, ojo, mal denominados cuchillos de cuello, este no es un cuchillo o una herramienta de cuello, ¿de acuerdo? Es una herramienta de pequeño tamaño, pero bueno, se puede utilizar en esa función, pero como ahora veréis, la funda está pensado para llevarlo en el cinturón. Desde aquí dar la enhorabuena a ambas partes participantes en este proyecto, y deciros también que tiene un hermano mayor, el Sanabria 1, Buscraft Sanabria 1, que espero poder enseñaros pronto, esta vez sí con pruebas, puesto que ese sí que será para mí. Vamos a pasar a ver ya la funda, que es una de las cosas que más polémica ha tenido de este cuchillo, por lo que he visto en otros vídeos. La funda, como estáis viendo, es una funda de cuero o baquetilla marrón de 3 milímetros, que como estáis viendo, tiene una costilla también en todo su perímetro de también 3 milímetros, ahí podéis apreciarla, para proteger la costura de hilo de nylon doble que tiene hecha aquí, y tiene en su parte final un remache ciego y en la parte de abajo de la funda dos hollaos huecos, donde va sujeto un cordón, no voy a denominar fiador, voy a llamarlo cordón simplemente para ser usado como vosotros queráis. Aquí es donde entra la parte polémica de que sea un cuchillo de cuello. Mucha gente lo ha denominado como neck knife, este cuchillo está pensado como cuchillo para portarlo en el cinturón, de hecho trae un bucle aquí, como veis, que acepta hasta cinturones de 5 centímetros y medio o 6 máximo. Y ahí es donde viene la pequeña modificación que le he hecho yo a petición del dueño de esta funda, porque él sí va a querer utilizarlo como cuchillo de cuello, que es la que os quiero compartir. Ojo, esto no es una crítica hacia el diseño de la funda, ni hacia el diseñador, ni hacia Kudeman, simplemente es un aporte mío personal que yo le voy a hacer al usuario que ha comprado este cuchillo, y es el siguiente. Vamos a desmontar primero el cordón que trae en la parte inferior, y lo vamos a sacar de los dos hollaos, y aquí es donde os voy a dar el primero de los consejos. Este cuchillo, aunque lo portemos de cuello, está pensado para que portéis punta hacia arriba. La retención del cuchillo en la funda se realiza mediante la fricción que ejerce el cuero en el mango de mi carta. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, como es nuevo, está muy apretado y no se va a salir, pero con el tiempo ya sabéis que es un material natural que cede. ¿Cuál ha sido la primera modificación que yo le he hecho para que este usuario lo pueda aportar como cuchillo de cuello? Ojo, vuelvo a repetir, que es un aporte, no una crítica. Pues bien, en una mercería he comprado un trozo de cordón elástico, de un color lo más parecido posible al cosido, y una tanca y un remate final. ¿Qué es lo que he hecho? Pues se lo he puesto en la parte de atrás, y de esta forma tan simple, tenemos una retención extra del cuchillo dentro de la funda, con un coste mínimo, apenas me ha llegado a un euro, un euro veinte, y fijaros, va a ayudaros a la retención. ¿El por qué de quitarle el cordón de la parte inferior? Pues ven, desde mi punto de vista, el cuchillo de cuello se puede llevar utilizando el pasacintos, de esta forma, punta hacia abajo y llevarlo del cuello y evitar el problema de la pérdida. Es decir, en vez de llevarlo punta hacia arriba sujeto de los dos hollados huecos, lo podemos llevar punta hacia abajo colgado del cuello, utilizando el cordón en la trabilla portacinturones. Otro consejo que os voy a dar, y que es un error muy común que cometemos en los cuchillos denominados de cuello, es que el nudo final, solemos hacer un nudo, en este caso yo le voy a hacer un nudo básico, y nos lo colgamos al cuello. Bien, esto es un error, puesto que las cuerdas tienen mucha resistencia y podemos quedar anchados a una rama y hacernos el pertinente daño. Que utilicéis algún tipo de cierre de desmontaje fácil, a presión, como los hay en muchos cuchillos de serie, o bien un nudo de desmontaje rápido, y de esta forma poder llevar este cuchillo en el cuello de una forma segura. Y nada, este es mi pequeño aporte que quería hacer a la funda, que no os he dicho, el peso del conjunto asciende a 138 gramos, tal cual está ahora, y nada, ya veis que la parte inferior también tiene un pequeño agujero para drenaje de líquidos, que es una cosa que yo le mejoraría, se lo haría un poquito más grande, pero bueno, nada más que decir de este cuchillo. Agradecer ya, para finalizar a Don Filo, todas las facilidades máximas para hacerme llegar esta pieza, y que yo se la haga llegar a su dueño. Y como he dicho anteriormente en el vídeo, dar mi enhorabuena a las dos partes implicadas en el diseño de esta herramienta. Deciros que, desde mi punto de vista, es un cuchillo muy utilitario y muy cómodo de usar en nuestras salidas al campo, para que nuestros peques puedan tener también una herramienta, como su creador dice en varias ocasiones, que es un cuchillo que pensó para su hijo. Y nada, os animo a que le echéis un vistazo en su canal y en los vídeos que hay sobre este cuchillo, el Cudeman Sanéabria 2. Les pido de todos vosotros, esperando que os haya gustado este vídeo, invitándoos a que si no estáis suscritos a mi canal, lo hagáis. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal MacDumNight a Review, el canal más rebelde de cuchillería de todo YouTube. ¡Adiós! ¡Adiós!